Más o menos de otra cosa, más o menos de otra cosa No, que fue uno delincuente que se volcaron por allá Ah, porque bueno Sí, que se volcaron Oh, gloria, Cristo, Dios existe Eso se llama justicia divina Exactamente Ahí está la crónica y Gringo tiene Gringo, preséntame ahí para que ustedes vean Que hubo una persecución y ellos por salvarse ¿Qué hicieron por salvarte? Se jodieron Se fueron por un puente, señores Bueno, ellos por salvarse nos salvamos nosotros No, tú no vives allá No, pero nos salvamos nosotros los ciudadanos Los ciudadanos No, pero no se puede hablar tanto así Porque son vidas humanas que se perdieron Aunque sean delincuentes No, 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 está bien, obviamente Sí, sí No es algo que estamos brincando de la alegría Pero dentro, pero muy profundo En todo el corazón uno dice Wow, Jesucristo Gracias por tu justicia divina Así na' memo Claro, pero precisamente Mira cómo quedó ese vehículo, mira Precisamente confirman que los seis Los seis jóvenes acababan de perpetrar un robo O sea, ellos estaban huyendo En ese momento que tuvieron el accidente Dios sabía lo que iba a pasar en la justicia con esos Y dijo, no, vengan pa' acá ahora ¡Guapete! ¡Qué fuerte! Señores, para que ustedes vean Murieron todos 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 Ay, santo Dios bendito Mira, eran jóvenes todos Muchachos jóvenes toditos de ellas Y ladrones Y ladrones Sí, también Robando está Santísimo ¿Te das cuenta? Mira, mira lo que te digo a ti Y aquí se sigue marchando Y se sigue marchando Ay, Dios mío Qué fuerte Vean cómo piensan estas mujeres Robando está Y uno haciendo marcha para liberarla a ella De esa presión que le tiene el hombre De ese maltrato Y sin embargo, vean cómo piensa una mujer Y déjame decirte algo Dentro de los fallecidos Habían dos mujeres Señores, las mujeres se prestan para estas cosas Aunque usted no lo crea Oye Aunque usted no lo crea Oye, ella No No, no, no No, porque mucha gente se lo atribuye solo a los hombres Y hay muchas mujeres No, y hay muchas mujeres Yo quisiera con este gajón que a ti así ve Y es premirte bien como Como Yesenia imprime al hombre así A la pareja cuando lo tiene Así mismo lo quisiera yo Oye Una falta de respeto Una rama de vaina gringo por Dios O de accidentes Hay vidas perdidas ahí gringo Quítame la vaina tú Mujer de Dios ahí Oye mi mamola Maltratándome en público Mamola, mamola Mamola, tú dices que Es algo obvio Mamola Mira me lastimaste Porque tú lo provocaste Eso es lo que él dice Ah Ese es el punto de mamola Eso es lo que es el punto de mamola Tú lo provocaste Ahora entendí Una falta de respeto Hablando de su tema Ah, pues tú eres así Un hombre con problema Que le pagaban ayer Y cuando llegó a la casa Ya no habían Lo estaban esperando para cobrar Gringo, ponme otro cortecito Que ya no vamos de los amelos Elige C Que ahí llamas Elige C Cualquier cosa de eso Gringo, pónganme ahí El pleito del 9 Es viernes Y el huelpo lo sabe Para despedir Para que ustedes vean Para que ustedes vean Cómo que anda este país Vamos a llevar a mamola Hoy a un trago El respeto a las autoridades Señores Por eso es que hay mucha gente Que le parten una canilla Le dan un balazo Míralo ahí Eso es, mira El civil y la autoridad Que viene para regular La delincuencia La violación de la ley Del tránsito Mira cómo están ahí Esto nada más pasa En República Dominicana Señores Sí, 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 sí Señores Vayan al Instagram Y sigan al diputado Del corazón de Santiago Yo no puedo Yo no puedo trabajar Seriamente Al lado de ti mamola Esto era un show Wilson Sweat 2020 Wilson Sweat 2020 En Instagram Y es que es viernes Y el cuerpo lo sabe Para algunos Pero nosotros La gente de trabajo La gente que vamos a estar De tú a tú De la mano con el pueblo Para nosotros no hay viernes Ni hay lunes Viernes para ustedes Hombre Wilson Sweat El diputado Del corazón de Santiago Ya lo salvo Otra cuatro Y ahí está Yesenia Yesenia Señores Pasen un feliz Fin de semana No, Yesenia Yo vamos para emergencia Ahora porque este brazo Necesito un yeso Claro que sí Lo voy a demandar Ya despido Esta buena Señores Una hablando De tema tan importante Aquí Esta mujer va a ver Que alinean Atención Isaac Villa Digo Isaac Villa Que se entienda Isaac No, Isaac No, no Es él De la que de Villa Ok Atención a Isaac Isaac Villa Y él es de Villa Vamos a regular esto Como se están tratando Temas tan delicados Hay que respetar La audiencia Una mujer aquí Con esta sobra Y esta vaina En este programa Tan delicado Y esta vaina Mucha Se aconarla Subtitulado Bonus Un Comic Plus Click De la Se acrie �ó Gracias.